En la vida debemos enfrentar diversos riesgos, ya sea en el plano personal o en el profesional. Y según sea nuestro proyecto de vida, será la exposición que tengamos a ciertos riesgos. Cuando se tiene un seguro se puede estar tranquilo, porque desde ese momento el riesgo que aseguró lo está compartiendo con la empresa que tiene el respaldo financiero para acompañarlo y ayudarlo en caso de ser necesario. Cuando yo tengo un riesgo, como lo podemos llamar en cualquier actividad, sea desde lo profesional, desde lo personal, desde mis hobbies, los deportes que practico, estoy expuesto a muchas posibilidades. Y tengo la posibilidad de transferir o que alguien me acompañe, que me respalde, para cuando tenga un evento. Puede ser pagos anuales, mensuales o inclusive de mucho más largo plazo. O sea, hay muchísimas formas. Y eso es simplemente la forma de transferir esos riesgos con los que yo vivo constantemente. ¿Y una póliza es básicamente el contrato que uno hace con la aseguradora? Sí. La póliza es donde lo que yo quiero asegurar y la compañía está de acuerdo en asegurar, generamos un contrato y le denominamos póliza. Normalmente cuando nos aseguramos tenemos que tener la claridad primero, qué es realmente lo que me quiero asegurar. Claro. O más que asegurar, cuál es el riesgo al que estoy expuesto, que me quiero asegurar y que le quiero decir a la compañía, yo quiero tener este o este seguro. Entonces lo primero es que me tengo que informar muy bien qué es lo que yo quiero y asesorarme por alguien experto que me pueda acompañar en ese proceso. No es solamente qué me cubre, sino qué no me cubre. Ah, esa es buena pregunta. Qué no me cubre. Qué es lo que no me cubre. Entonces siempre cuando tomo un seguro, lo que debo estar pensando es exactamente qué me cubre, obviamente, pero qué no me cubre. Y tener muy en cuenta esos deducibles, porque esos deducibles también, que son los valores que me corresponden a mí pagar en el momento de que se ocurre, pues que ocurra algo que esté cubierto por la póliza, me corresponde a mí pagar. Tengo que tener en cuenta eso y eso impacta de una manera importante en el precio, que es lo que me estás diciendo. En el precio, sí, porque a veces se compensa una cosa con la otra, a veces tú tienes un deducible muy alto y por lo tanto la cuota te sale un poco más económica, pero si llegas a tener ese riesgo y llega a suceder, te va a tocar sacar un poco más de dinero en ese momento. Si es tan importante estar asegurado, ¿por qué todavía hay muchas personas que no tienen un seguro? Pues desafortunadamente por un, pienso yo, primero porque piensan que solamente es para las personas con mucho poder adquisitivo, personas con dinero, existen fuera de, para cualquier etapa de la vida, también para cualquier persona en cualquier nivel de ingresos, tienen posibilidades de tener seguros. O sea que ese tema de decir es que solamente es para los ricos o los que tienen mucha plata, eso no es cierto, eso realmente hoy existen seguros para cualquier tipo de ingreso, cualquier nivel socioeconómico, existen posibilidades. Y el otro es el que hablamos de pronto al principio, la letra menuda o los deducibles o las cosas, somos muy claros, decimos las cosas como son, por eso es muy importante preguntar por qué no estamos cubiertos, no solamente en qué sí y en qué no. Y esas serían básicamente como las dos partes, por qué la gente no toma los seguros cuando deberían y podría generar mucha tranquilidad. Estar seguro es tener la tranquilidad, tener el respaldo de que en momentos difíciles disminuyo la incertidumbre y tengo en quién respaldarme, que son las compañías de seguros, que también me genera una tranquilidad no solamente financiera sino emocional de saber que tengo esa incertidumbre de alguna manera controlada, que puedo preparar mi futuro, que puedo tener a mi familia tranquila en un momento que yo tengo una dificultad o que alguna de las personas de mi familia puedan tener una dificultad, tener la tranquilidad y que siempre van a estar respaldados, que su momento o situación de vida pueden seguir funcionando a pesar de que alguna de las personas falte o tenga una incapacidad. Y un tema muy importante que de pronto no lo hemos dicho es que seguimos construyendo una economía estable porque le ayudamos a las personas para que después que tengan un insuceso, no solo en lo personal sino de pronto en sus bienes o en su empresa puedan seguir funcionando y se siga desarrollando una economía y por consiguiente cada uno de nosotros y generemos sostenibilidad para un país. Nuestros televidentes que estén interesados en adquirir alguno de nuestros servicios y soluciones pueden dirigirse a cualquiera de las sucursales y oficinas de Sura en cada uno de los países en los que estamos presentes, consultar a su asesor en seguros o su asesor financiero o simplemente visitando www.sura.com.